Les puedo decir que estuve como unos tres años de mi vida, de mi vida últimamente, prácticamente en el camino de casa, yo, mi novia y tres perros, ella trabaja, así que me quedé solo con ellos, empecé a convivir con ellos, empecé a entenderme con ellos, a mi no me gustaban los perros, y terminé hablando con ellos, enfocándome con ellos, conversando con ellos, y a veces parece que me entienden y me bromean, o sea, sí me doy cuenta de que había algo más que yo. Mientras empecé a trabajar las primeras obras, me di cuenta de que había esta coincidencia con el sinocéfalo, el hombre cabeza y el perro, y algo que yo había leído sobre unos filósofos, los cuales se hacen llamar los cínicos, que etimológicamente significa hombre-perro, también, y estas personas lo que hacían era criticar a la sociedad, criticar a lo que es el mundo moderno, criticar todas esas cosas que hacemos nosotros con etiqueta, con cómo nos comportamos en sociedad, y al fin y al cabo somos animales en el vida, ¿no? Y es lo bonito del hombre peor, bueno, a mí, el sinocéfalo, que es ese hombre que se conecta con el lado animal, y se conecta con ese lado más puro, que no está como yo aquí, dándoles una explicación, una exposición, ni nada. Se preocupa por las cosas importantes, que son las sencillas, como vivir, ni nada más. Y, pues nada, a eso me dediqué por tres meses, porque fueron tres, bueno, cinco meses, cinco meses, cuando me dijeron, bueno, ya sé qué hacer esta exposición, y le dediqué todo mi tiempo, dejé de salir, dejé de todo, de dedicar esto, y espero les guste porque, pues, prácticamente me desbordé, ¿no? Bueno, porque está aquí, pues, está mi marido, está mi esposa, están mi mascotas, los perros que aparecen ahí son mis perros. Muchas gracias.